Señora, se está acabando el ladrillo. Iremos a buscar, pues. Iremos a Incerpazzi. Acaban de inaugurar su nueva sucursal en Calacoto. ¿O quieres ir a la sucursal del Alto? Incerpazzi, más cerca de ti. Inauguramos nuestra nueva oficina central en Calacoto. Avenida Arequipa, esquina Robert Kennedy, número 8083. WhatsApp, 789-86059. Oficina El Alto, carretera Adiacha, avenida Ladislao Cabrera, número 8585. Zona 6 de junio, frente al local Galbatrón. WhatsApp, 789-86022. Fábrica, carretera Adiacha, kilómetro 32, avenida Selmar, número 8. WhatsApp, 670-26-622. Teléfono, 280-0004. Que no te confundan, la calidad y el mejor precio en ladrillos están en Incerpazzi.